¿Es Romero Lukaku? ¿Historia del Inter? ¿Tomori o Romagnoli? Hoy tenemos nuevo vídeo de preguntas y respuestas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio. Gracias, ragazzi, forza. Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo en medio de una semana de jornada espectacular. Hemos tenido Juvelazio, Verona, Milan. Mañana Inter Atalanta. ¡Buah! ¡Qué jornada! Y luego Champions y Europa League. Ya, Champions y Europa League. Venimos de dos jornadas consecutivas. Bueno, 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 bueno. Luego, encima, juega la Atalanta la siguiente semana, que se la tiene que jugar contra el Real Madrid. Alaccio remontando el Bayern. Iba a decirle, Alaccio va contra el Bayern. No, ya seamos seriosos. Hay que ser seriosos. Me parece imposible. Imposible. Pero aún así, tenemos una muy buena semana y, bueno, queríamos hacer un Preguntas y Respuestas para contestar todas vuestras dudas, preguntas o cualquier cosa que queráis que comentemos. Os recordamos, chicos, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y que le deis like a este vídeo si os ha gustado y que os hagáis miembro si queréis activar el botón de unirse. Empezamos por la pregunta de Heraldo Barriagada. Teniendo solamente en cuenta la serie A, ¿consideran que Romero Lukaku es el mejor 9 del Inter en el siglo XXI? Comparándolo con killers como Vieri, Adriano, Ibrahimović, Milito o Samuel Eto'o. Está la pelea dura, ¿eh? Es muy complicado. Lleva un año y medio. ¿Puede serlo? Sí. Hombre, por poder puede serlo. Pero también Icardi debe estar en esa pelea, ¿no? Sí, es verdad que... Sí, es lo que pasa, que no guardan muy buen recuerdo. Y claro, el problema de Icardi es que Icardi ha estado en años malos del Inter. Entonces no tiene títulos a su espalda. Pero si repasamos datos, Lukaku lleva 58 goles en 82 partidos, temporada y media, muy buenos números. Vieri alcanzó 123 goles en 190 partidos, 6 temporadas. Ibrahimović, 66 goles en 117 partidos, 3 temporadas. Adriano, 74 goles en 177 partidos, 6 temporadas. Milito, 75 goles en 171 partidos, en 5 temporadas. Y Eto'o, 53 goles en 102 partidos, en 2 temporadas. Bueno, a ver... Zlatan yo creo que no... Hizo muy buenas temporadas en el Inter. Jue, la anterior a irse al Barcelona. Pero que le recuerden también en el Milan, creo que lo saca de la ecuación. Lo saca de la ecuación. Yo creo que ahora mismo... Claro, es que a ver, creo que sí lo va a ser. Yo personalmente creo que va a ser el que tenga mejores números de todos estos. Yo también lo creo. A ver, los números de Vieri son muy bestias, también hay que decirlo. Ahí sí que a lo mejor puede estar, pero vamos, mejor... A ver, es que al final Milito, en cuanto a números, tampoco es algo tan bestia. Lo que pasa es que esa Champions y ser el héroe del triplete... Es que pesa mucho, pesa mucho. Así que bueno, yo creo que en cuanto a repercusión del equipo y demás, yo creo que sí que puede ser su protagonista de cómo está tirando del equipo. Yo también. Yo personalmente sí lo creo. Creo que es el jugador más importante de los que estamos tirando en cuanto a lo que tú comentas, de cómo gira el equipo en torno a él, porque al final en Milito estaba Sneijder por ahí detrás. Había jugadores que querían también jugar al equipo, ¿no? Y era un equipo buriño. Pero aquí yo creo que es importantísimo Romelu Lukaku. Nos deja Universo Mayo una pregunta. En los últimos 10 años ha habido muchos debutantes en Serie. Para ustedes, ¿cuál ascenso fue el más sorprendente? Yo diría que Sassuolo y Carpi. Saludos, chicos. Y lo hilamos un poco con cuál ha sido el mejor equipo que debutando, digamos, mejor ha estado en Serie en el año de su debut. Y ojo, porque uno de ellos está actualmente en el Calcio, que es el Lespecci. La temporada actual que está haciendo es el segundo mejor debutante, que al final lleva 24 puntos. Prácticamente metió jornadas. Entonces, bueno, números muy altos. Y desde luego que, oye, me llama la atención que él sea el Lespecci. El mejor debutante de la historia de la serie es el Kievo, cuando debuta de una forma maravillosa. Ya sube de forma milagrosa a temporada 2001-2002, es cuando debuta. Y llevaba 37 puntos en las primeras 22 jornadas. Acabó en puestos de UEFA. Es que eso es muy bestia. En aquella serie, que había mucho más dinero que ahora, en repartido, quiero decir, y había grandes equipos. Muy bestia. O sea, lo del Kievo fue espectacular. Y luego hemos visto, menciona el Sassuolo. A estas alturas el Sassuolo llevaba 17 puntos. Bueno, 5 puntos menos. Sí. Pero, oye, yo creo que no es capaz. 7 puntos menos. 7 puntos menos, es verdad. Y, bueno, al final luego también está el Carpi, ¿no? Que él nos lo comentaba. Que incluso llevaba 19 puntos en 22 partidos, en la 2015-2016. Y luego es que Benevento y Kiotone también debutan, pero debutan bastante mal, por así decirlo. Su temporada de debut del Benevento es la temporada de Benevento, que es un desastre. Es un desastre. La primera mitad de la temporada de Kiotone. Consiguió salvar la categoría con aquella reacción espectacular de Nicola. Sí. Que contamos en su día en un vídeo que os dejamos aquí arriba. Pero también fue dramático su primer inicio de temporada. Sí, la verdad. Así que, bueno, la verdad que como debutante de momento el Especia, pues oye, está dando muy bien el tiempo. Y fue sorprendente el ascenso, porque recordemos que en los primeros meses estaba colista con Italiano. Es verdad. Os dejamos también el vídeo que grabamos sobre ellos. Y, ojo, estuvo a nada de marcharse al Genoa. Sí, sí, sí. Que iba a pagar la cláusula al Genoa de la de Viseo Italiano, ¿eh? ¿Qué hubiese sido? Yo creo que ahora mismo Viseo Italiano estaría en el paro, en el Genoa. Con Prechossi seguro que hubiese puesto al equipo sexto y lo hubiese despedido, como hizo con Valardín en su día. Es bastante imposible. Nos pregunta RicoPro, ¿creen que Cristiano puede ganar la Champions con la Juve? Si es así, ¿creen que será pronto? Pronto tiene que ser, porque no hay más. No hay más otra. No hay más tu tía. Su contrato acaba en 2022. Ya sé, ¿verdad que hay rumores de que se va a renovar o no? Personalmente no hay nada fiable por parte de Info de la Juve de que vaya a renovar sí o sí. A partir del año que viene nos vamos a comer un culebrón bien guapo. Nos espera la temporada que viene. Vaya añito. Pero, hombre, a ver, yo no lo veo ahora mismo. No, yo tampoco. Claro, al final el fútbol es lo que tiene, ¿no? Luego puede llegar el Lyon y puede eliminar a la Juve y al City. Es que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Aunque no sea el favorito. Yo este año no la veo como favorita. No, para nada. Y además, me costaría ver que diera la sorpresa. Tienen que alinearse muchas cosas. ¿Qué plantilla tiene para ello? Que no se lesione ni uno. Que no se lesione ni uno. Eso para empezar. Pero que The Elite vuelva al nivel tan bruto. Que Artur Melo esté a un nivel altísimo. Quita la rabia de Aventancur de que jueguen juntos. Que vuelva a Dybala, por fin. Que vuelva a Dybala, que juegue ese cuadrado. Bueno, por plantilla, claro. Pero tiene que coincidir con el 100% de los futbolistas. Y que al final contra equipos encerrados les cuesta muchísimo. Espérate que no pase contra el Porto. Es verdad que si ya superas al Porto, teóricamente, la mayoría de equipos que quedan son equipos que posiblemente te dominen a ti, ¿no? Dichas tú la que te encierres atrás. Sí, es verdad. Que le gusta la Juve. Pero es que ahora mismo no es favorita. Y al año que viene, pues tienen que pasar varios fichajes para que lo puedas hacer. Pues sí, la verdad. Squallcraft. Mi pregunta es, ¿se ha visto una mejora en lo mostrado por Locatelli esta temporada respecto a la anterior? A ver, ahora veremos los datos. Pero a simple vista... Yo creo que es un jugador más maduro. Sí, pero respecto a la temporada pasada que he pegado el boom, tampoco veo... Es que al final el contexto del equipo es totalmente distinto. La temporada pasada estaba en boga Caputo y Berardi saliéndose. Y este año Berardi... Empezó muy bien esa suelo, pero lleva unos meses que es tétrico prácticamente, ¿no? Entonces eso le ha tirado mucho para atrás. Y me ha ido con Marcín López para tener una pinta impresionante en el doble pivote de los dos. Pero si vemos sus datos, este año llevaba 21 partidos jugados. Jugó 33 en total del año pasado. Con beta, más pases por partido. Este año, 72,8 por 56 del año pasado. Ambos con un 88% de acierto. Completa más pases en campo rival. 40 este año contra 33 del año pasado. Siempre con un 82% de acierto. Ha bajado 0,3 en pases clave. De 1,5 a 1,2. Pero dispara más. 1,3 disparos por 0,8 del año pasado. Hace más intersecciones. 1,7 por partido. Hace más entradas con éxito. 2,8 por partido. Hace más despejes. 1,9 por partido. Y gana más duelos. 7 duelos por partido. A ver, yo creo que más que nada mejora defensivamente. Pero porque también el equipo creo que se le ha exigido que defienda más. No es como la temporada pasada que dominaba partidos y atacaba muchísimo. Eso en el sasuelo ha cambiado mucho. Yo creo que al final lo que Ateli el otro día escuchaba en Dazón. En Dazón me parece que era el partido cuando echaron en el Napoli. Me parece que sí. El comentarista decía, es el jugador que más balones toca, el jugador que más pases da y el jugador que más pases acierta. Sí, yo creo que ha madurado. Es más completo. El boom fue el año pasado. Fue el año pasado. Pero sigue madurando y siendo cada vez un futbolista mejor y está para un escalón más. Eso es evidente. Y la verdad es que a mí me gustaría que hubiera un poquito de culebrón, oye, para que nos piquen un poquito. La lluvia, yo creo que a la lluvia va a llegar y va a ser a Gibri. Pero se lo va a llevar. Tiene pinta. Y le va a venir muy bien. Eric Fonseca. Después del paso desastroso de Chilo y Móvil en otros clubes europeos, ¿creen que podría funcionar al nivel que tiene la Lazio en otro club italiano? Escuché un rumor de que el Milan le podría interesar. Pero esto fue que en su día le interesó. Mira, a Belli dijo que tenía un acuerdo con Móvil. Pero esto fue hace tres o cuatro años. Sí, que lo ha aceptado la gente de Móvil y que tenía un acuerdo, además. Pero que, claro, fueron a negociar con Lotito y pedía 100 millones. Y ahora si vas, pues te va a pedir, no 100, pero a lo mejor te pides 70. Es inviable. El Napoli fue a por Móvil el verano pasado. Y le dijeron que, mira, de la Breti... Le dijo a Lotito que se peinara. Totalmente. Pero, Tafano, los problemas de Móvil han sido fuera de Italia. En Italia ha rendido bien. En el Toro, o sea, ha tenido buenos números. Y en la Lazio, por supuesto. El problema ha sido irse a Dortmund, que no es al centro del equipo. Irse a Sevilla, que no es al centro del equipo. Ya está. Aprovechable siempre ha sido. Yo creo que siempre es un gran futbolista. Pero, claro, tiene esas cosas, ¿no? De todos los jugadores, adaptación, minutos, importancia... Bueno, cada uno es un mundo. Nos pregunta Dibalita15. ¿Tendrá que vender la ayuda a algunos de sus mejores jugadores para fichar a otros que opten a ganar la Champions? A ver. Simplemente reestructurar la plantilla. Pero no sacrificar a jugadores, me refiero. No necesitan vender a un jugador para fichar a otro en términos de que necesiten dinero de forma loca. Sí, pero bueno, a lo mejor limpiarte Ramsey y Rabiot por Aguar y Locatelli... Claro. No es mala. Los excluimos de esta pregunta. Voy a decir mejores jugadores. ¡Ah! Bueno, hay rabiotistas aquí, seguro. ¿Alguna habrá? ¿Alguna habrá? No, pero no creo que vienda ni a Kiesa ni a Dybala. Yo creo que más sería por decisión suya. Morata, Cristiano Ronaldo, The Elite... Yo no veo a ninguno saliendo, la verdad. No, yo por lo que he leído... Rumores, estos son rumores. Suena el fichaje de Depay, como para completar un poco el ataque. Agente libre, sería un buen movimiento, yo creo, como agente libre. Bueno, a ver, sí, pero... No es lo más útil. O sea, no es lo más útil, no es lo más urgente. No, y que además Depay no sé si vendría para ser suplente. Bueno. Porque si están Dybala y Morata por un puesto, imagínate subiendo a Depay para un puesto. Sí, se dice que la Juve confía en Dybala, pero... Es que este año ha sido un año de paso atrás en términos físicos total, ¿no? Ya ves. Pero luego, Aguar, Locatelli, salga también de Giorginho por ahí, van a ir a por el centro del campo. Y no creo que la Juve no pueda intentar fichajes de 40 o 50 millones. Alguno puede hacer, y habrá ventas, por supuesto, pero... Y que esto parece que va a cambiar, ¿no? Con la vacuna, y que parece que va a volver el público a los estadios. Y oye, pues nosotros confiamos en eso y ojalá que sea así. El debate. Fabricio Murillo. A día de hoy, Tomoy o Romagnoli? La pregunta tiene respuesta. Vamos a decir un momento que se han dado demasiados palos a Romagnoli, me refiero. Se ha ido a cuchillo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Nosotros hemos dicho que ahora mismo no estaba el titular, pero se le han dado muchísimos palos. Abrimos el debate incluso antes que nadie. Necesitamos un partido de Tomoy o un par para decir, oye, de verdad, este chico va a ser muy bueno y probablemente tenga que jugar antes que Romagnoli. Sí. Y yo creo que es lo que me comentaban el otro día, ¿no? Kier parece más estático, más con la... de cabeza... a ver, de cabeza más amueblada, no, pero más maduro, más maduro, que no me sé la palabra. Y Tomoy es más un poco cabeza loca, que además es un complemento que yo creo que une las dos piezas y son perfectas. Que Romagnoli no es Tomoy en el aspecto físico, que corre 34 kilómetros por hora y el récord lo tiene aquí en mi 36,5 o algo así. Sí. O sea, que es una barbaridad. Y Romagnoli se me ha quedado un poquito como... Y yo creo que está estancado. Está estancadísimo. Al nivel de central élite de la Serie A. Porque además en Italia tenía ese peso de ser el nuevo Chiellini. Y es Bastoni el nuevo Chiellini. Yo creo que como central zurdo, incluso a Chervi ahora mismo está por encima de él, me refiero en presente, ojo. Pero Bastoni yo creo que es el futuro. Sí, lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Tomola. Para partidos como United, por ejemplo, y tal. Hombre, es... Tomori Kier es nuestra prioridad. No, no, y tiene que jugar sí o sí. Es que si no, yo pienso que restan muchas posibilidades del Milan. Bueno, pues lo haremos previa, ¿eh? Haremos previa. Os pregunto a Cementerio Gamer. ¿Creen que Di Marco está listo para jugar en el Inter? Yo creo que sí. Es joven y puede sentar a Perisic y Ashley Jaun. Yo creo que el nivel que está Perisic no está para sentarlo, pero sí que puede ser un Perisic con Di Marco el año que viene. Hay que decir que el Inter no tiene opción de compra, ¿eh? El Verona tiene opción de compra y el Inter tendría que negociar. Ah, vale. O sea, quiero decir, el Verona puede comprarlo por 10 millones de euros... Pero tiene algo como una prioridad o algo así, ¿no? O me parece... Por lo que se ha escrito, no hay nada. No hay nada. O sea, tiene que negociarlo. Uf. Que obviamente si llega el Inter con 20 millones de euros... Es que ya no sé... Ya hay ningún tipo de problema. Yo no sé de verdad cómo han soltado tan fácil a un jugador así que ya demostraba anteriormente que podía ser bueno. Nunca confiaron en él, la verdad. Pues a mí me parece un jugador que tiene que llegar. Y si no, te digo otro. Lazovic. ¿Lazovic? Hombre, claro. A ver. Yo lo ideal es Wossels, obviamente, ¿no? Pero si no puedes afrontar 30 millones de euros... Exactamente. Y más que Marcos Alonso, está jugando con Tuchel y parece que va a ser... Y mejor que traer a Mésor Palmieri, Lazovic. Lazovic. Que puede funcionar. Pregunta Carlos Fortis. ¿Cuántos partidos veis de la Serie A en cada jornada? ¿Os da tiempo a verlos todos? Tiempo da porque hay uno, otro, 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 otro. O sea, tiempo da. Yo personalmente, salvo que haya algún día que tenga ir de comida o ir a hacer escena y tal. Sí, los veo todos. Yo el único que me pierdo es el que me coincide... Bueno, yo me suelo perder dos. Yo me suelo perder el de... A ver, es que si no tengo vida social es que es imposible. Cuando es en directo, luego siempre hay tiempo para reverlos y tal. Exactamente. No, verlos todos. Pero en el fin de semana, el sábado por la noche, a no ser que sea, por ejemplo, el Juvel H de ayer, ahí sí que me quedo en casa. Pero si no, intento salir, la verdad. Intento hacer por vida social y el partido que me coincida con radio, ¿no? Me da igual el horario, depende cómo me toque. Entonces, pues bueno, siempre intento quedarme en el multi, sobre todo porque al final como lo damos por redes sociales, pues intentar repartirnos los dos, ¿no? La mierda luego es cuando hay seis partidos en el multi, obviamente no podemos ver los seis. Tenemos que priorizar. Fíjate, el que hubo en tres semanas, vi Milan en la televisión, vi en el ordenador el Atalanta-Crotone, que además, como en la segunda partida había muchos goles, le presté más atención y el Milan-Udinese estaba un poquito parado. Y a la vez estaba viendo, ¿cuál estaba viendo yo? El Benevento-Verona. El Benevento-Verona lo estaba viendo en el móvil. Y la verdad que dio la casualidad que señalan los astros de que el mejor momento del Verona estaba pastoso el Milan-Udinese y el otro partido, el Atalanta. Y así, y al final, pero es muy complicado. Yo siempre suelo ver uno en el momento. Pero vamos, de Serie A, los diez. Luego suelo ver los resúmenes de Serie B, no veo ninguno de Serie B en directo. Que están todos en la Lega, en la Lega Serie B, en la página web. Y veo del Primavera, veo... Dos, cuatro, cinco o seis del Primavera. Lo bueno es que no suelen coincidir, porque Primavera es la primera ola de la mañana. Diez, once, doce. En Latinoamérica hoy en día es imposible. Sí, pero es la primera hora. Sí, más luego ver partidos de la Liga Española. Veo el de uno o dos de la Premier. Suelo ver uno o dos de la Bundesliga. Y de la Liga Francesa, últimamente estoy renunciando a uno de la... Por ejemplo, a veces renuncio un poquito de la Liga Española para ver uno de la Liga Francesa. Pero bueno. A compañero en Rubio. Sí, pero vamos, que eso lo hago mientras que... Pues bueno, yo dije que siempre tenía puesta la televisión. O viendo YouTube o viendo partidos. Acabamos, si te parece, con la pregunta de Gabriel Calvillo. ¿Está Iván Juric para un equipo más grande como, por ejemplo, la Roma? Yo con Iván Juric pienso que, bueno, menos para un equipo que esté pelando por el Scudetto, que creo que todavía tiene que dar ese paso medio a ir a un equipo con mucha presión. Creo que podría ir al Napoli, creo que podría ir a la Roma, creo que podría ir a Lazio si lo necesitara. Creo que podría ir a Atalanta si lo necesitara en un futuro porque se va a Gasperini. Creo que incluso podría ir al Milan, si tú soy sincero. Sí, es el único relevo que yo imaginaría para Gasperini. Es que es discípulo de Gasperini, o sea, esto es así. Ha aprendido con él. Sí, la verdad que sí. Y creo que encaja mucho en cuanto a sistema. A ver, la oportunidad yo creo que se la merece. La oportunidad se la merece y, por ejemplo, el Inter, yo creo que por sistema y demás sí que encajaría, ¿no? Pero el Inter tiene una mente más, que es normal, de Scudetto, de ir a por la Champions, ir a por todo y piensa en Allegri. Que yo lo respeto muchísimo y obviamente es normal. Pero Iván Juric yo creo que está allá para... Incluso para una Fiorentina, ¿no? Al final la Fiorentina quiere dar el siguiente paso. Tienes dinero. Si tú no tienes dinero. Joder, el ficho entrado es decente. Da el siguiente paso en el banquillo. Y a partir de ahí creces y entras a pelear por Europa. Porque esta Fiorentina con Juric no podría pelear por acercarse al séptimo puesto. Yo creo que sí. Hombre, sí, pero yo querría un proyecto más sano en cuanto a plantilla. Me refiero en cuanto a rendimiento. Un equipo que esté dando rendimiento y que busque dar el siguiente paso. Me gustaría eso. Veremos qué pasa este verano, chicos. Ojalá y le den una oportunidad en un banquillo grande. Queremos que nos dejéis vuestras preguntas para la próxima semana aquí debajo. Pero también que os suscribáis, que activéis la campanita y que le deis like a este vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.